hola a todos qué tal bueno pues en primer lugar quería pediros aunque sé que todos los que me veis soy súper responsables y todo no he hablado en todo en toda esta locura de confinamiento y nada no he hablado nada del tema pero ahora más que nunca si alguien me ve que es un irresponsable por favor pensar un poquito en toda esa gente que ha muerto entonces a gente que se ha quedado muy tocada en toda la gente que está en paro que no tiene ni para comer pensar un poquito antes de poner la mascarilla en la barbilla en un codo en una oreja o no poneros la pensar un poquito antes por favor porque creo que si nos vuelven a confinar nos deberían de poner un cartelito os hemos confinado por gilipollas de verdad lo siento pero es lo que yo opino porque nos van a confinar por imbéciles porque si lo hemos mantenido al virus donde lo hemos mantenido ha sido por el confinamiento ha sido por la mascarilla ha sido porque la distancia social pero si vemos las barbaridades que se ven porque yo de verdad no veo prácticamente llevo mirar a cuatro días sin ver nada de tele y estamos a 8 de julio pero cuando la pongo es que da pena asco no sé realmente de verdad bueno no me quiero extender mucho con este tema pero por favor distancia social mascarilla que no nos están pidiendo nada tan tan extraño no lo sé yo trabajo en un parque temático como algunas sabéis se están cumpliendo por parte del parque todas las medidas pero la gente sigue sin ponerse la mascarilla aunque es obligatoria en todo el recinto sabes que les da igual no piensan entran a las tiendas sin la mascarilla por favor tengamos dos dedos de frente vamos a pensar un poquito antes de actuar así de esa forma tan solidaria y responsable además si no lo quieres hacer por los demás porque hay gente así de egoísta hazlo por tu propia familia porque todos tenemos a alguien mayor en nuestra familia hacerlo por ellos si no lo hacéis por hacerlos por los vuestros simplemente era eso vale bueno y ahora pues bueno he empezado a trabajar empecé el 22 de junio al día siguiente del estado de alarma de que finalizara y la verdad tengo tengo avances no de todos los que yo quisiera porque algunas de las labores que tengo ni las he tocado pero bueno tengo algo de avance lo único que julio y agosto posiblemente los haga en un solo vídeo porque no creo que me dé la vida para 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 avanzar mucho y nada sin más entretenimiento voy a empezar con el bueno hakuna matata forever and ever lo dejo aquí veis los limones porque es que me he salido fuera porque en casa hace calor y hoy me he despertado a las 7 con una mosca en el pie y me he salido y encima estaba lloviendo he tenido que recoger la ropa ya me he quedado fuera y se está divinamente no sé lo que durará pero está medio nubla y yo y está genial así que aquí me quedo a grabar bueno primero voy con él con el píper min el sal de black word que estamos haciendo en un grupo de facebook espero que se vea bien pero ya ha saltado la tapa sola no sé si se estará viendo bien o me cambio de posición voy a ver pero yo creo que así se ve más clarito no bueno pues nada os pondré por este lado la fotito de cómo lo llevaba y así es así es como lo llevo ahora para que veáis de cerca bueno deciros que aquí veis un cambio de color y es porque este fue el último día de estado de alarma como sabéis no he hecho nada conmemorativo donde está este confinamiento pero sí en este en este cuadro quise como era por semanas y nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado vivir pues sí que quise reflejarlo en este cuadro entonces sabéis que empecé con el 115 de dmc y cuando empezó el estado de alarma y cuando empezó el estado de alarma que fue aquí pues cambié de color pues para no sé tenerlo presente entonces pues todos estos que están en este color todos y hasta aquí ha sido el estado de alarma y aquí ha finalizado pero no es la normalidad que teníamos antes es la nueva normalidad entonces tampoco he querido poner otra vez ese color porque significaría como que hemos vuelto otra vez a lo de antes y lo de antes de momento no 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 lo tenemos ni creo que lo vamos a tener en algún tiempo entonces he cambiado a este he elegido este simplemente porque de los que tengo combinados de estos matizados es el más oscurito los demás había otros que me gustaban pero eran demasiado claros y no se aprecia de hecho a este le tengo que cortar siempre un trocito que viene casi blanco y se lo tengo que cortar para que se aprecie bien hoy qué maravilla qué fresquito hace hoy busque airecito que hemos pasado bueno lo sabréis una ola de calor dos o tres días súper angustiosos y bueno pues así así va hoy es miércoles con lo cual ya hay una nueva entrega yo le pongo este este fieltro para proteger un poquito en este lado no porque como no lleva bordado cuando lo lleve se lo pondré y bueno pues este es el primero que os quería enseñar este es el segundo que que os voy a enseñar por si alguna no lo sabe es este tan bonito es yo le llamo le llamo la calle nevada es un sal que estamos haciendo en el grupo de facebook que tenemos marina y yo bordados y punto si alguna le apetece entrar en el grupo en el sal no porque ya está cerrado pero bueno que este es un kit de aliexpress de ello y sunday mirar aquí cómo se llama que si lo queréis adquirir cada una lo puede hacer como le dé la gana vale y bueno pues me tocaba como si dijéramos este era la primera entrega y aquí yo es la que tengo que hacer ahora vale está de aquí y lo llevo así me queda desde aquí tres cuadritos aquí bajando este trozo de aquí me queda y el punto lineal claro que lleva bastante la próxima entrega la tenemos que hacer os pondré por aquí la foto de cómo lo llevaba la próxima entrega la tenemos que hacer en en agosto el 1 de agosto y claro trabajando y todo por eso os digo que a lo mejor voy a tener que hacer julio y agosto juntos porque yo me quiero centrar en este para cumplir la entrega y ya os digo pues no es mucho es este desde aquí esta línea para acá pero bueno hay que hacerlo parece que no pero pero hay y aparte que ahí hay batiburrillo de colores y tal así que bueno pues hay que hacerlo y luego el punto lineal vale decir que me está encantando que bueno que en cuanto se le mete el punto lineal es que es una pasada de cuadro y bueno pues que me gusta mucho bordarlo vale pues este es el segundo que os enseño ahora os voy a enseñar el harry potter pero le tengo en él le tengo que sacar después le saco del bastidor como veis tienen las marquitas y bueno le voy a poner aquí porque por aquí os estaré poniendo la foto de cómo iba y creo creo que ha adelantado esto que me ha costado bastante y estoy por aquí la señas y un poquito de cerca lo delante 9 3 cuartos y ahí pone Hogwarts Express vale y esto es referencia al andén 9 y 3 cuartos que es donde donde montan en el tren para para irse al cole y nada hice también estos adornitos y me hubiera gustado terminar esta franja la verdad hace así la franja pero me ha sido imposible y este mes por lo que puedo por lo que vamos me da que tampoco lo voy a mucho porque ya os digo que quiero darle caña al de la calle en nevada vamos con el siguiente el siguiente que os enseño es este es un kit de amiso vale ahí ya os he explicado que hay varias puertas de estas de una diseñadora que ahora no me acuerdo lo pondré por aquí y la verdad es que me encantan desde hace muchísimo tiempo por lo menos un año y pico que los tengo por ahí pendientes y bueno empezado con este y os pondré por aquí como lo llevaba la vez anterior pero vamos recuerdo que era yo creo este trocito y el tejado y bueno luego hice todo este verde de aquí empezado con esta parte de estas grietas aquí en la pared ya está perfilado también voy haciendo el punto lineal a la vez y aquí la ventana y bueno aquí los visillos me encanta este lo estoy haciendo en aida 16 rústica que cogí en casa cenina y los hilos pues los de los que vienen en el kit de amiso vale y nada la verdad que me gusta muchísimo como está quedando me parece precioso mirar aquí pero lo mismo que no tengo tiempo me encantaría cogerle además este le paré por seguir con el sal y la verdad que es de esto que te quedas con ganas de venga un poquito más un poquito más y me gusta muchísimo los colores es que yo soy enamorada de las casas las puertas las puertas las ventanas los balcones todo esto me gusta muchísimo y bueno pues este este es otro más bueno y ya lo último que me queda por enseñaros es la labor terminada que es esta me parece preciosísima me ha encantado hacerla aunque tengo que decir que me ha costado un poquito coser en la Lugana Murano aquí en cámara no sé si se apreciará es que es un color que no es clarito del todo tampoco es que sea muy oscuro pero me ha costado me ha costado ver ahí y aunque así en cámara dices apuesta se ve bien pero no me costaba y me he cogido una lámpara lupa una que enseñó carmen crucetera anónima cuando me llegue ya os la enseñaré y os diré si a mí me vale o no la quiero probar sobre todo con esto con Lugana y así linos que sean más complicaditos de ver pero bueno tengo que decir que esta labor me ha encantado esta Lugana es maravillosa el tacto esta es comprada en casa cenina es color taupe Lugana Murano y los hilos hay de todo hay de todo mirad los tengo aquí y hay este silo panda este creo que es de MC si de MC va que tengo que he usado una mezcla de hilos en estos proyectos se puede se puede jugar con esto con mezclar porque no va a pasar nada de hecho alguno está cambiado y me ha encantado hacerlo lo hemos hecho con unas amigas entre ellas una es marina que ya se lo habréis visto en su canal terminado a ella también y ahora vamos a empezar bueno lo enseño también marina otra casita una casita de little house para el mes que viene para agosto por eso os digo que no sé yo los avances que tendré pero bueno poquito a poco y deciros que con esto voy a hacer un cojín para ponerlo en navidad en mi cama y os voy a hacer el tutorial cuando haga ya tengo elegida la tela y eso que le voy a poner y os lo haré por si alguna le interesa como convertir una labor en un cojín así alargadito os haré un tutorial veréis que es súper sencillo de hecho no lo voy a hacer con cremallera lo voy a hacer con la parte de atrás solapándose una parte con otra y veréis que es súper sencillito vale entonces este le voy a dar una agüita aunque la verdad que está perfecto pero bueno le dan una agüita lo plancharé bien y pendiente ya de hacer el cojín citó vale y ya está ya está aquí están todos los avances espero que os haya gustado y que acordaros por favor ser solidarios ser eh responsables vale y bueno que hakuna matata vivir y dejar vivir que leáis bordéis corráis durmáis lo que os dé la gana pero siempre siempre con una sonrisa y y que seáis muy felices besitos adiós hakuna matata matata